9 metros a la redonda vean, este no sale así de fácil no sale toca girarlo hacia adentro y ahí sigue, el pin sale ¿por qué? porque en las películas llegan y lo jalan y simplemente se va ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!